Mundo de amor Mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da Mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da Mi pobre corazón ya no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da No más te puedo, no más te puedo decir, todo depende, depende de ti Te llamo esta noche para hablarte de amor, solo quiero que tú sepas que me muero por ti, por ti Mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da Mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da Mi pobre corazón ya no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le das Mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da Mi pobre corazón no resiste más, mi pobre corazón no resiste más, se está muriendo por amor, por ese amor que no le da